¿Estás bien? Estoy triste, nada más. Toma, para que te endulce un poquito el día. Gracias, Porfiria. Gracias. Pero ni la miel más dulce va a poder quitarme ese sabor amargo. Todo indica que mi relación con Sara ha llegado a su fin. ¿Por qué sonríes? Estoy triste por perder a Sara. No, no pienses mal, joven Julio. Sonrío porque en mi pueblo piquijaca afrontamos las penas con alegría. Para todo cantamos y bailamos. Ah, sí. Es verdad. ¿Te acuerdas cuando vivían en el jardín de mi casa? Todo el día cantaban y bailaban. Son muy alegres en piquijaca, ¿no? Sí. Y si cantas tus penas, vas a ver qué rapidito se te pasa. ¿En serio? Ya, lo voy a intentar. Terminé con mi Sarita. Ay, 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 ay. No quiere verme. Ay, 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 ay. Nunca más encontraré un igual. Ay, ay, ay. No puedo. Además que canto horrible, solamente me hace sentir peor. Aunque sea la miel, te va a poner feliz. Gracias, pero hasta la miel me recuerda a ella. Porque Sara es la gemela dulce. Ay, yo no sabía. Si te va a poner más triste, discúlpame entonces. No, no, Porfiria. Es una expresión nada más. Tu miel es muy rica, gracias. No sé. Si te va a traer mal recuerdos, mejor ya no, pues. Porfiria, gracias. En serio. Muchas gracias. Tu miel es la mejor del mundo. ¿No querés ir a comprar galletas para comérnosla ahora mismo? Ya. Vamos.